Música Era una oscura madrugada, el país dormía, cuando sin previo aviso, agentes del Departamento de Seguridad del Estado irrumpieron en centenares de hogares a lo largo de todo el país. Agresivamente, comenzaron a interrogar a sus habitantes, confiscaron computadoras, faxes, máquinas de escribir, arrasando con todo lo que se interponía en su paso. Más de 70 personas fueron arrestadas y en menos de 5 días de juicio, 75 fueron condenadas a prisión. Su delito, escribir, discrepar del gobierno, pereza. El 18 de marzo del 2003 es una fecha escrita en el corazón cubano. Duro recuerdo de uno de los mayores actos de represión recientes de la dictadura castrista. Como consecuencia, 75 mujeres unidas por el mismo dolor empezaron una marcha que continúa hasta nuestros días. Vestidas de blanco, lirio en mano y la fotografía de sus hombres encerrados, han dado la lucha por la dignidad y justicia. Su nombre, las damas de blanco. Son siete años de dar la batalla y hasta ahora casi nada ha cambiado. Firmes, representan a sus esposos, hermanos, primos y familiares que el gobierno cubano mantiene en cautiverio. Utilizándolos como moneda de cambio de su política de rapiña, haciéndolos víctimas de maltratos y vejaciones innombrables. Al día de hoy, las damas de blanco vinculan a mujeres de toda Cuba, de diferentes ideologías y credos. Sus diferencias pueden ser muchas, pero lo que las une es más grande, siendo su mayor activo la solidaridad. Unidas por el mismo dolor, el alejamiento de sus seres queridos. Por el mismo objetivo, la defensa de los derechos humanos en Cuba. Los domingos, silenciosas y pacíficamente invaden las calles de Cuba. Vestidas de blanco, llegan hasta la iglesia de Santa Rita u otra parroquia según la provincia. Tras oír misa, caminan por las calles de su país. Como parte de la disidencia cubana, no son simples anticomunistas, anticastristas o exiliadas. Son mujeres que han elegido dar la batalla desde dentro de la isla. Son el eco de los cubanos que no se resignan a vivir con la mordaza en la boca y el gobierno al acecho. Son la voz de un pueblo subllagado, pero no doblegado. Un pueblo oprimido y humillado, pero internamente soberano, libre y digno. Es la reivindicación de los derechos humanos. Son las damas de blanco. Son las damas de blanco.